Y el aplauso de toda la platea baja para Fernando Gamboa, que se presenta en este estadio como entrenador de Newell's al recibimiento de la gente local. Se presenta en su casa, ¿no? Y esa fue la recepción, la bienvenida de la platea. Y sigamos a Fabiani. Sí, se abrazó con cada uno de los jugadores de Granate. Velázquez pide San, que baja y la busca. Llegó para Peralta. Esquiávile, quedó al PP. Va San. San que domina. San, atención. San apunta. Buena pelota para que llegue por allá habilitado. Blanco, gol. ¡Gol! ¡Telanus! Blanco la hizo todo el PP San. Cambiaron los roles. La asistencia fue de San. El gol fue de Blanco a los 30. Está arriba el Granate. Lanus 1. Newell 0. Lindo gol de Sebastián Blanco. González, gira a Dio González. Fritzler juega ahora muy bien Lanus. Fritzler, pelota por afuera para que llegue Velázquez. Va a marcar Pérez y va a salir. Dan la marca de Velázquez. Es de Cafa. Es de Cafa. Es del arquero. Cafa. ¡Upa! Se le escapó. Lo tiene Velázquez. Lo perdió de manera increíble. Lo que perdió Velázquez. Casi aprovechan un error de Cafa. Error de Pérez. Reque no cubre bien. La creo que se le escapa. Le queda el gol a Velázquez, a Villieri y a San. Sin embargo, la tiran afuera. Insólito. Tres ante el arco. Y termina al lado del palo. Levantará Diego Torres, el centro que viene al área para buscar a Esquiab. Y la bajó el flaco. Fabiari. Tapó vos. Y Osan. Llegó y claro en esto el equipo de Camboa. Lo terminó Meligoy. El primer tiempo en Rosario. Gana Lanus. 1 a 0 sobre Newes. Y atención que se va Quiroga. Roja para Quiroga. Se excedió en sus protestas. Se queda con 10 Newes por el segundo tiempo. Diego González llega otra vez. Pelota al área para Fabián y Hoyos. Le quedó a Torres. Diego Torres encima la marca de Fritzler con infracción. Contra Torres tiene un tiro libre. Interesantísimo a Newes ahora. Para mí toca la pelota y no le comete infracción. Y se tira antes de que lo golpee. Va Cristaldo. Cristaldo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Newes! Y era él. Era el paraguayo Cristaldo a los 3 minutos. Para empatar el partido. Para empatar la historia. Cristaldo. Gran gol de tiro libre. Ahora Newes 1. ¡Alaro es 1! A ver si a Violita Biglieri falta de Cristaldo. Igualmente va el 7. Biglieri. Centro para San. Arriba el PP. San lo bajaban. Insiste Peralta. ¡Peralta! Don Esquiabit. Va a buscarla Diego González. González le quedó a Blanco. Muy cerca estuvo. Muy cerca estuvo. Lanús otra vez lo tuvo al 10 Blanco. Bernardello solo por afuera. Esperduti. Lo vieron a Esperduti. Va a encarar. Insiste Esperduti. La marca por allí de Velázquez. Esperduti hasta el fondo. El centro vino para Diego Torres. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Newbels! Diego Torres desde el suelo. Heroico. Lo del equipo de Gamboa. Respondí y lo da vuelta. Gran jugada Esperduti. Mejor definición de Torres que se puso el traje de héroe. Diego Torres. Newbels ahora está arriba. Lo perdí y lo dio vuelta. Diego Torres. Newbels 2. Lanús 1. Lo terminó Beligoy de regular arbitraje. Gran victoria de Newbels. 2 a 1 sobre Lanús. Lo dio vuelta con 1 a menos. La figura fue Diego Torres. No, 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 no.